Una de las cosas que más me caga en el mundo Si han visto alguno de mis videos saben que me cagan muchas cosas Pero yo creo que lo que más me caga en el mundo es la gente Nosotros mismos, yo mismo me cago, todos me cagan Ella me caga, todos me cagan ¿Por qué? Porque es la gente la que arruina todo Todo arruinamos Una muestra muy grande que hay ahorita Son estos edificios El gobierno está arreglando los edificios viejos Les está dando mantenimiento para que terminen así Y también están arreglando las maceteras viejas Para que terminen así O sea, todavía le falta trabajo, pero ahí va Están haciendo la neta un excelente trabajo Digo, también me caga el gobierno Pero la verdad es que en esta ocasión están haciendo algo muy chingón Y se agradece y todo Pero, ¿por qué esto no va a funcionar? Porque desgraciadamente pueden arreglar banquetas Pueden arreglar calles, pueden arreglar casas Pero lo que no pueden arreglar es la mentalidad de la pinche gente Eso es lo que me caga Porque no puede ser que a unos metros de donde están arreglando Tengan así la basura O sea, estos botes No sirve de nada reciclar Yo he visto que viene el camión de la basura Y se lleva todo completo Entonces no sirve de nada que metas Aquí el papel, aquí el plástico, bla, bla, bla Pero lo que sí sirve es como contenedor Para no tener este puto puerquero en todos lados Y no solo es eso Agarran lugares donde quieren ellos poner la basura Y ya, si te vienes para acá Te das cuenta de que no solo es Es esquina Sino que ya tiran la basura donde les da su gano Ni siquiera respetan el hecho de que les están arreglando la puta calle Ni nada Entonces por eso me caga la gente Porque a pesar de que se los Les están dejando muy bonito aquí Cosa que no debería hacer el gobierno Pues les vale madre Y lo que me da coraje es que ahorita se ve muy bonito Y nos gusta mucho y todo Pero en unos días Los cholos van a empezar a volver a rayar De hecho ya empezaron aquí, mira Ya van a empezar a rayar Van a empezar a tirar basura Y van a volver a dejar todo esto hecho mierda Entonces no va a servir de nada Y esa es la razón por la cual vivimos entre la mierda Porque desgraciadamente a la mayoría de las personas Les encanta vivir en la mierda Y como son mayoría Pues los que no nos gusta vivir en la mierda Nos tenemos que chingar Porque desgraciadamente ellos ganan siempre Valiendo pito ¡Gracias!